El mar me iba jalando. Lo recuerdo como si hubiera sido hace unas horas. El agua me cubría hasta la cintura y me arrastraba. Y sentía como si muchos brazos me rodearan desde los pies hasta el ombligo. Me jalaba, me jalaba. Clavaba los talones en la arena, pero no tenía sentido. Me jalaba. Me crucé con un señor y me tomó del antebrazo. Pero la fuerza del mar en la playa San Pedro, al sur de Lima, era muy poderosa. Y nuestras manos empezaron a resbalarse hasta que me soltó. Y el mar me siguió jalando. Hasta que no tuve piso y no sabía nadar. Empecé a tragar agua. No tenía idea cómo hacer para flotar. Mis piernas se turnaban y presionaban hacia abajo con fuerza. Una y luego otra. Buscando piso. Como cuando una rana está en un vaso de agua y sus patas solo van de arriba hacia abajo. Pasaban los minutos y gritaba, ¡Auxilio! ¡Auxilio! Miraba a la orilla y ya había gente mirando al niño que se ahogaba. Pero nadie entraba a salvarme. Empecé a tragar arena y agua. Y más agua. Agua salada. Densa. Cada trago me dolía. Era como pasar una pelota de tenis que se expandía por la tráquea al pasar. En mi mente repetía, ¡Sigue pateando! ¡Sigue pateando! ¡No te rindas! ¡Sigue! Y mi cuerpo pesaba más y más. Y ya no tenía aire. ¡Sigue pateando! ¡Sigue pateando! De pronto, el tiempo entre patada y patada se fue volviendo más lento. Y el agua ya tapaba mis ojos. Casi no podía ver la orilla. El agua ya no entraba solo por mi boca, sino también por mi nariz. Y me hundí. Y me hundí. De pronto, alguien me agarró del cuello y literalmente me puso en su espalda y nadó y nadó y me sacó del agua. Me salvaron la vida ese día. Mi mamá no había ido. Ese día estaba con mi papá, su grupo de amigos del barrio y sus hijos. Había mucha gente y yo me había ido a jugar con los demás niños. Así que cuando mi papá y sus amigos vieron que alguien levantaba los brazos en lo profundo del mar, jamás se les ocurrió que podía ser uno de sus hijos. Que podía ser yo. Llegué caminando a mi toalla. Lo que más pensaba, y recuerdo hasta ahora, era, había tanta gente en la orilla, estuve tanto rato gritando, ahogándome, y nadie me ayudaba. ¿Por qué nadie me ayudaba? Supongo que por la razón por la que mucha gente no se involucra. Por la misma razón que en algún momento, todos nos hemos pasado de largo cuando alguien tiene un problema. Porque seguramente la gente en la playa pensó, ya alguien lo sacará. Ya alguien lo sacará. Ya alguien lo sacará. Pero la historia no termina ahí. La vida es una cadena de sucesos, de hechos, en la que cada uno decide qué tipo de eslabón es. Años después, mi papá estaba manejando por la Javier Prado cuando vio que los autos se detenían, que no se podía avanzar. Era un cuerpo inerte en medio de la pista. Un muchacho inmóvil que evidentemente había sido atropellado. Unas chicas que estaban por ahí le gritaron a mi papá, ¡Está vivo, señor! ¡Está vivo! Mi papá bajó del auto, le tomó el pulso. Estaba vivo. Pero nadie lo ayudaba, por temor a que los acusen de culpables o porque quizás pensaban, ya alguien lo ayudará. Mi papá lo subió al carro, pidió a algún testigo que lo acompañe para que no pensaran que él había sido quien lo había atropellado y lo llevó al hospital. Pasaron horas y su estado era crítico. Pero no había mucho más que hacer sino esperar a que los doctores hicieran su trabajo. Así que mi papá, luego de horas en la comisaría, regresó a casa. Meses después, llamaron a casa preguntando por mi papá. Era el padre del muchacho que habían atropellado, agradeciéndole haberle salvado la vida. Agradeciéndole que, cuando todo el mundo pensó, ya alguien lo ayudará, fuera él quien lo ayudara. Siempre recuerdo esta historia. Y me pongo a pensar. Aquella vez que casi me ahogo, el hombre que me salvó, le contó a mi papá que su hermano había sido un miembro de la entonces PIP, la Policía de Investigaciones del Perú, y que había perdido la vida en el Alto Guayaga luchando contra el narcoterrorismo. Entonces, un hombre perdió la vida salvando vidas. Cuando nadie quería ayudarme, su hermano me salvó la vida. Le salvaron la vida al hijo de mi padre, y años después, mi padre ayuda a alguien y le salva la vida. Todo de alguna manera es una cadena, ¿no? A veces directa, a veces no tanto, pero cadena al fin. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación así? Ya alguien lo ayudará. ¿Desde un lado o desde el otro? Es interesante cuestionarse qué se necesita para tomar acción ante la desgracia ajena. No solo en un caso de vida o muerte, sino en el día a día. No solo con el vecino del frente, sino también quizá con alguien que vive en tu misma casa. ¿De qué depende involucrarnos? Sobre todo, en tiempos como estos. Gracias, señor hermano del policía, donde quiera que esté, por salvarme la vida ese día y por permitirme poder estar aquí para poder contar esta historia hoy. Gracias, papá, por ayudar a ese chico en la pista, como tantas veces lo haces con la gente que te rodea en el día a día. Y gracias a ti por ver este video hasta el final. Y ya sabes, cuando te encuentras en una situación así, asegúrate de ser un eslabón sólido en la cadena de la vida. Y cuando en tu mente aparezca la frase ¿Ya alguien lo ayudará? Cámbiala y repite mejor yo lo ayudaré. Nos vemos en otra crónica de un fanboy. Esta vez off topic. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a nuestro canal y que apretes la campanita para pasarte la voz cada vez que tengamos alguna novedad. Y si quieres ver algo más, checa estos videos que están bien simpáticos. Vamos a . Gracias.